Una flor sin rocío Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor Y es por eso que no vivo más El agua de los ríos se detendrá Y el cielo no tendrá ningún color Porque se marchitó el amor, desde que me dejaste solo Y es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima yo lloraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor y no volverás El agua de los ríos se detendrá Y el cielo no tendrá ningún color Porque se marchitó el amor, desde que me dejaste solo Y es por eso que no vivo más Una lágrima por tu amor Una lágrima yo lloraré Brotará de mi corazón Te quise tanto que tal vez nunca te olvidaré Fuiste el primer amor y no volverás Fuiste el primer amor y no volverás Fuiste el primer amor y no volverás